Ok, déjame el chisme, el chisme es bueno, pero después sí me da. Bueno, vamos a volver a recordar, a explicar lo que es un ángulo de elevación, un ángulo de depresión. Todos los seres vivos o inertes también, que sean verticales, estamos hablando de algo parado, ¿verdad? Bueno, como esta torre de visión, va a tener una línea de visión que se le llama llamar línea horizontal. Cuando volvemos a ver hacia arriba, que los ojos son los que se vuelven aquí, ¿verdad? Que nos desnudamos, nos va a dar tortícolis, y ahí definimos lo que es un ángulo de elevación. Cuando el ángulo va, cuando el objeto que estamos mirando se mira hacia arriba. Cuando el objeto que se mira hacia abajo, es donde está hacia abajo, lo que tenemos es un ángulo de depresión. Siempre tiene que formarse con la línea horizontal. Y aunque nosotros la semana pasada no hicimos de nada de eso, hoy vamos a hacer bastantillo ahí, que generalmente, si viene un dibujo, dele gracias al señor. En el peor, en el mejor de los casos, viene un dibujo. Y en el peor de los casos, hay que leer un problema y entenderlo. Gracias, Daniel. Gracias por ver. Desde ya, feliz vacaciones. Vamos a darle esto una vez. Ya creo que los colores y todo. Los que no ven, después de vacaciones, estamos en la casa. Yo no los voy a traer. Me pongo los colores y todo a la barra. Ok, prosigamos. Entonces, por ahí. Este. Vamos a ver. Vamos a ver qué es por aquí. Está aquí, ¿por qué? Vamos a ver. Ahí salió desordenado. Chicos, vamos a ordenar ese documento. Aquí tiene la grapa, porque está desordenado. El primero es ese que está ahí en la pantalla. Esa es la primera página. Y se meten en esa grapa en la uña. Es culpa de ustedes, no es culpa mía. Ay, no salió esa página. Qué lástima. Sí, no salió. Sí, esa página no salió. Qué lástima. Pero bueno, la segunda página es esta, ¿verdad? Entonces, no salen a ver si está viendo un compaginado. Es que yo pensé que como estaba, no estaba la primera página. Esta es la primera, lo que tienen como primera página, ¿verdad? Como venía. Esta es la segunda. Es que yo pensé que estaba descompaginado, mi amor. Perdón. Eso es culpa de Tere. Como culpa de Jimmy, realmente. Este es el ejercicio que debería ir después de la tablita de valores, ¿verdad? Este es el que debería ir para el página 22. O lo que tiene como ejercicio 22, perdón. Después esta figurita que era como una montañita. Esta otra que ya no lo hayan visto la semana pasada. Esta figurita que sale toda grande. Esta otra que tiene un arbolito. Esta otra, puro texto y ya nada más, ¿verdad? Eso sí, sobre ahí. Yo no había visto. Jimmy, me conundió. Esa. Va de cuarto. No, todo lo demás está bien. No desorden. Simplemente fue que esa partó la primera página. ok, entonces ahí hablábamos de ángulos de elevación y ángulos de depresión acá, también les recordé un conocimiento de séptimo esto de acá son rectas paralelas rectas que no te tocan, de acuerdo y esta recta, recuerde que eso no está ahí por eso lo estoy proyectando eso es una recta transversal que también le dije que se podía hacer en esta otra dirección más que eso, recuerde que la idea era de esto, que aquí se forma este ángulo alfa y este ángulo beta se llama alternos internos que el nombre no me interesa tanto, sino la característica principal de ellos, que son congruentes, o sea, miren exactamente lo mismo o esta parejita que son delta y tet y cita que tienen la misma nada más que la ubicación es la otra, de acuerdo son como el espejo, por decirlo así yo le llamo ángulo le llamo ángulos espejo ahí está un poquito más la definición de ángulo de elevación que no me voy a poner en tanto porque eso es lo mismo aquí habíamos recordado para todos que vamos a usar el famoso socatoa la S de seno la O de opuesto la H de hipotenusa la A de adyacente entonces seno es opuesto sobre hipotenusa entonces seno es adyacente sobre hipotenusa y la toa tangente que es opuesto sobre adyacente ¿estamos bien? la ley de senos que es lo que me permite relacionar un ángulo o el seno de un ángulo con su lado opuesto entonces el seno del ángulo A sobre el lado A ¿qué es? nosotros vimos seno arriba y lado abajo después dentro de los ejercicios dijimos que también lo podíamos ver al revés ¿verdad? el ángulo arriba perdón, el lado arriba y el ángulo abajo ¿cierto? para caer en eso porque ahí están los ejercicios que yo hice la semana pasada la tablita que ya sabemos que es la tablita siempre nos la van a dar ¿verdad? es importante saberlo usar entonces hagamos este aquí está ya le digo en qué página para que la cuenten lo que sería la página 6 cuente 6 hojas nada más ok vamos a ver recuerda que yo para los que estudiaron la semana pasada este ya me devuelvo ese ejercicio esa ley de senos es una igualdad entre tres cosas pero yo les dije a los que estuvieron conmigo la semana pasada que aprenderse esa igualdad no es tan útil lo importante es saberla montar con los datos de un problema entonces yo se lo voy a explicar bajo el dato de ese problemita entonces tenemos aquí la figurita dice ahí que tenemos que calcular la medida de A B la medida de A B pongámosle ahí X primero vean después copian ¿verdad? vean primero y después copian ya ahí no no empieza usted también entonces póngale como quiera yo le puse X porque quise ¿verdad? y yo les había dicho a ustedes a los que estuvieron acá que usted puede montarlo como quiera realmente voy a explicar aquí para los que no estuvieron la semana pasada la idea es relacionar el seno de un ángulo con su lado opuesto pero obviamente que a usted le sirva por ejemplo me sirve relacionar este ángulo de 25 con el de X porque me ha permitido encontrarlo pero por ejemplo el de 100 con este lado ¿a qué? si no tengo el lado que no tengo el ángulo el lado base y ni siquiera es una incógnita y usted me dice ¿pero cómo entonces cómo hago? no sé si tiene que acordar que en un triángulo cualquiera los ángulos suman 180 entonces este de aquí va a ser 180 menos 25 menos 100 ¿verdad? entonces si no me falla el cálculo mental eso es 65 ¿cierto? ¿verdad? 55 gracias no 180 los tres juntos ¿correcto? es correcto ¿y siempre por qué menos? porque vamos a ver exactamente correcto esa es esa es la idea que recuerden que los ángulos suman 180 los tres y si ya tenemos dos conocidos véste lo al total y ahí lo tenemos importante que es en este caso 55 ¿estamos bien? y ese 55 ¿para qué me sirve? para relacionarlo con este de 40 ¿cierto? entonces vean aquí como lo voy a montar de tal manera que me queda acomodado más sencillo una vez x el lado ahora meto el lado pero tengo que meter el seno del ángulo opuesto a él que sería el opuesto a x seno de 25 ¿verdad? seno de 25 igual si en el lado izquierdo empecé con lado en el lado derecho también tengo que empezar con lado obviamente el lado que ocupe en este caso 40 40 y sobre el seno del lado del ángulo opuesto a 40 que sería seno de 55 ahora bien recuerden que su objetivo siempre en un trabajo así va a ser averiguar x lo monté así para que la x siempre quede arriba que es de mayor comodidad ¿de acuerdo? entonces lo que voy a hacer aquí ese seno de 25 lo voy a pasar acá a multiplicar ¿estamos de acuerdo? entonces sería 40 por seno de 25 vea que yo escribo seno con i es la misma barra si ya es costumbre en el ministerio va a venir seno con e pero no está escribiendo nada simplemente solo en Costa Rica escribimos seno con e potencia mundial papá entonces seno de 55 una cosa a rescatar ahí que les digo para poder usar la tabla los ángulos tienen que ser ángulos de números enteros entonces no va a venir como 52.5 no va a venir 40.3 porque la idea es estar en la tabla ahora la semana pasada hicimos que ahí estaba resuelto dentro de los ejercicios de la semana pasada un ejercicio donde nos da un ángulo que no está en la tabla cuando nos piden algo y nos dan un ángulo que no está en la tabla que se yo por ejemplo la semana pasada decía 120 ya seguro que el ministerio tiene que dar porque la tabla llega hasta 90 y son números enteros va a 0 1 2 3 4 5 90 entonces cualquier ángulo pase y buenas noches literalmente hoy le gano a Terry este el ángulo que nosotros nos dan si nos dan algo que no está en la tabla el ministerio nos proporciona el valor el ministerio nos proporciona el valor entonces acá como la tablita está aquí no voy a proyectarla como la tablita está aquí no la voy a proyectar entonces lo vamos a buscar ustedes seno de 25 seno de 25 lo busco 0,4226 y dividido entre el seno de 55 que lo busco en la tablita que sería 0,8162 entonces eso es meterlo todo una vez en la cálculo ¿de acuerdo? 99 ah mira sí gracias si no si va a ser diferente lo primero que se mete es la multiplicación y después aquí le doy la copia Julie y después la división ¿de acuerdo? yo voy a hacerlo con calculadora científica obviamente usted no tiene calculadora científica tiene su cuenta pollitos entonces sería 40 por 0.4226 eso nos da 16,904 dividido entre 0,8192 ahorita está espantoso y nos da 88,04 perdón hay que ir en el error 20,63 ¿de acuerdo? y uso dos decimales porque vean que la solución está en dos decimales les aconsejo que cuando resolvamos esto siempre manéjenlo con todos los decimales lo que está en la tabla ya la respuesta ha sido a dos decimales ahí estaba ahora sí para que lo copien y ya seguimos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 ¿Está bien? Teórico, ¿tienes típica? ¿Tú vayas? ¿Está bien? ¿Vente conmigo? ¿Sí? ¿No, qué vente? ¿Querés tendrán un grupo? ¿Esto mejor? ¿Está bien? ¿Ahora hay 25? ¿Ya vamos? Gracias. 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 ¿Listos para pasar? ¿Julie? Ok, vamos a ver si metí otro de Ley de Senus. A ver, metí este. Bueno, desde la página que estábamos, nos movemos dos páginas más. De la que estábamos, dos páginas más. Y buscamos el segundo ejercicio. Ese es uno de los ejercicios de Ley de Senus donde no nos han armado el triángulo. Donde no lo han armado. Vamos a ver, primero que nada, no es ponerse a armar el triángulo. Te iba a hacer una figura exactamente con lo que dice ahí. Dibuje lo más cercano posible, ¿de acuerdo? No se haga un dibujo que es súper elaborado, no vaya a sacar una regla y se vaya a medir. ¿Y cómo hago para que mide 45? No, no, no. Algo que tenga sentido. Algo que tenga sentido. Vamos a leerlo y ya voy a explicar a lo que me refiero. Dice así. En el triángulo DEF. Vea que el triángulo le dicen los nombres, ¿verdad? DEF. Se entiende que DEF es 45. La medida, esa M significa medida de ángulo. Ángulo E mide 50. Y la medida del ángulo F mide 70. ¿Cuál es la medida de aproximadamente DEF? Ok, vamos a ver. Voy a dibujar el triángulo, pero también voy a dibujarlo con un color más fuerte para que Julie pueda verlo ahora. Es que el azulito es muy débil. Vamos a abrir, vamos a dibujar un triangulito ahí cualquiera. Que pase lo bonito. Que no me voy a preocupar si el ángulo, realmente el ángulo que me dicen ahí mide 50, 70, porque es mucho perder el tiempo. Vamos a ver. El triángulo se tiene que llamar DEF. Eso no es... Porque ahí me está dando el nombre del triángulo, ¿cierto? Me dice que el lado que se va a llamar DEF, o sea, este de acá. Voy a ponerlo con un color más llamativo. 45. Aquí mide 45. ¿Estamos bien? Dice por acá, después, que el ángulo donde está el vértice E, eso se llama vértice, aquí va a medir 50. Y donde está la vértice F, va a medir 70. ¿Estamos bien? Y me piden... Me piden encontrar el lado que mide, lo que mide el lado EF. Ese de aquí. Este es el que me piden encontrar. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a ver el planteamiento de esto. En este caso, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente. porque vea que para buscar el ángulo, el lado Y, ahí le puse Y, ¿verdad? Ese lado Y, yo necesito el ángulo opuesto. Este ángulo opuesto de acá, ¿verdad? ¿Cierto? Y ese se buscaba, como ya conozco de ellos, a 180, le quito 70 y le quito 50. Que si no me fallan los cálculos, eso da 60, ¿verdad? ¿Está bien? Y ahora empezamos como antes. Empecemos con el lado que ocupo averiguar, que es este lado que le puse Y. ¿Y sobre qué? Y sobre siempre... Ojo, que por eso se llama la ley de senos, porque siempre va a ser seno, ¿verdad? No, aquí no va a venir nada de tangente ni coseno. Y sobre el seno del ángulo opuesto, que el ángulo opuesto es ese que averiguamos, que en este caso es 60. Igual, recuerde que si empecé con lado, tengo que empezar con lado. Que en este caso serían los 45, ¿verdad? Sobre el seno del ángulo opuesto a 45. En este caso es seno de 50, ¿verdad? ¿Cierto? Y vea que aquí la ventaja es que la Y... Perdón. Que arriba, entonces solamente tenemos que mover el seno de 60, ¿verdad? Que si está abajo, cosa que yo la tenga abajo, siempre lo muevo del otro lado a multiplicar. Si está abajo, siempre lo muevo, ¿verdad? Multiplicar, nada de cambiar signos. Eso solamente si ahí estuviéramos sumas y restas, que por supuesto que ahí no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces sería 45 por el seno de 60 sobre el seno de 50. Y ahora sí. Póngase a buscar en la tablita cada uno de esos. Cada uno de esos. Seno de 60. Lo buscamos en la tablita. Y dice que el seno de 60 es 0,8660 sobre el seno de 50, 0,7660. ¿Estamos de acuerdo? Y resuelvan ustedes eso porque yo no tengo espacio. Me dicen cuánto les da. Me dicen cuánto les da. En la tabla. Eso es covid. No. Eso es covid. ¿Cuánto les dio? 50.87. Ok, muy bien. Esa sería la opción correcta. Vamos a ver. Si le he dado 50.70, 50.90, por alguna, digamos, una diferencia muy pequeña, todavía está bien. Donde le dé 50.5, apague esa vara. Porque algo está montado, mal montado. La diferencia tiene que ser pequeña. Tiene que ser pequeña. Si hay algo que se difiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si alguien me hubiera dicho 50.90, se vale. Porque está muy cercano. Pero, por ejemplo, alguien me dice 50.47, está muy grande la diferencia. Siempre es cercano al numerito, ¿de acuerdo? ¿Para este tipo de triángulos? ¿Pero? Para este tipo de triángulos, sí. Es que eso es para cualquier triángulo. Realmente, para cualquier, cualquier triángulo. Pero, característica principal, hay que tener dos lados, un lado, ¿por dónde? Y dos ángulos. Porque el tercero se puede averiguar de, si está haciendo la resta. Pero siempre es un lado y, y dos ángulos. Cuando sea así, siempre va a aplicar hasta un punto. Correcto. O como los primeros que usted después va a ver ahí en el documento. Están ya resueltos. La semana pasada, es que por eso, por eso lo estaba discutiendo. Este, nosotros vimos, como el primero, que nos da una figurita. O como este, que no nos da la figura, que uno más o menos tiene que hacer una aproximación del dibujo. Que eso, digamos, es como lo más complejo que vamos a encontrar. ¿Están bien? Ok, listo, chicos. ¿Y cuál era que resolvió? ¿No? 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 Ah, las versiones trigonométricas. Nos vamos haciendo por ceno tangente. Esa es cuando, nos da un triángulo retorno. Pero de ahí no hay, porque eso ya era el tema. Ahí no, ahí no puse eso. ¿Pero? Eh, realmente eso se podría terminar haciendo con lo mismo, pero, para no enviarlo, yo lo hice por separado. Ok. ¿Ya les digo dónde ubicarse? ¿Dónde estábamos? La figurita grandota. Una página atrás. Figurita grandota, una página atrás. Ya digo cuál vamos a hacer. Vamos a hacer este abajito, que está en esa página, que tiene esa figurita. Ok. Cambio de chip. Cambio de chip. Ya aquí no es para, no vamos a usar la ingles de senos. Vamos a recordar lo que me estaba preguntando Jimmy. De, de seno, coseno tangente. El famoso Socatoba. Pero, no como, como antes. Ya van a dar una figura y listo. Nos van a dar un problema a resolver. En ese caso, tiene una figura. Dele gracias a Dios que hay una figura. Siempre que haya figura, dele gracias a Dios. Eso tiene que hacer el dibujo. Ahora, ¿Por qué le digo que hay que darle gracias a Dios porque no va a hacer dibujo? Porque cuando se trata como, por ejemplo, ahora resolvamos, que vamos a resolver el de arriba. Ahí uno tiene que hacer el dibujo. No porque el dibujo se lo vayan a calificar, sino porque el dibujo es importante para poder plantearle el problema. Si usted le dio mal y planteó mal el dibujo y todo se fue al demónico. Todo se fue al demónico. Así como algo que le, lo que le pasó a Redia y a esa pisa, ¿verdad? Más o menos. Cartaguito campeón. No, no, pero que quede campeón. Vamos a leer este problemita. Se desea reparar una lámpara que está sobre una pared vertical. Para esto se coloca una escalera a un metro de la base de la pared con un ángulo de inclinación. Ojo, vea que ahí no dice nada de presión ni elevación. Simplemente está diciendo cuánto es la abertura del ángulo. ¿De acuerdo? Con respecto al suelo, tal y como se muestra en la figura que ahorita la vamos a analizar. De acuerdo con la información dada la medida en metros de la escalera corresponde aproximadamente a. Vamos a ver. Póngame atención al dibujo, ahí en la pantalla de lo que yo voy a estar señalando. Aquí está el ángulo de 62. ¿Qué es lo que forma? La escalera con el suelo. Eso es lo que nos dice. Eso no tiene nada que ver con ángulo de elevación ni de presión porque para que sea ángulo de elevación ni de presión tiene que venir esa palabra. elevación o de presión. ¿De acuerdo? Eso es un ejercicio para trabajarlo de seno por seno también. Aquí está 62. Nos dicen que de la base de la escalera a la pared hay un metro de distancia. Y lo que nos desean a preguntar es cuánto mide la escalera. Esta escalera es esta parte de aquí, ¿cierto o no? ¿Ok? Pero como la pared es vertical aunque yo nunca he visto una pared horizontal porque eso sería el suelo. ¿Verdad? Una pared con el suelo forma siempre un ángulo de 90 grados. Y en el momento que nosotros tenemos ángulo de 90 grados el mundo se volvió fácil. ¿Por qué? Seno, coseno, tangente. Ahora, si a usted le cuesta, recuerde que yo le dije no se mate tanto intentando averiguar cuál es la incógnita. Que la incógnita es esta, al fin y al cabo. No se mate eso. Mátese primero para ver cuál razón trigonométrica es la que relaciona esas dos cosas. Vamos a ver. Aquí ya no vamos a hacer relación entre los ángulos que hicimos ahora porque aquí solo tenemos uno, que simplemente es para hablar del ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Para este ángulo, esto que viene, este lado que mide uno que viene siendo cateto opuesto, hipotenusa o allacentio. El ángulo, el lado donde descansa el ángulo porque eso es de alguna manera es el cateto allacentio. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados es lo que conocemos como la hipotenusa. ¿Verdad? Entonces, tengo cateto allacente, tengo hipotenusa, el ángulo que obviamente me lo están dando. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas me relaciona cateto allacente con hipotenusa? ¿Seno, coseno o tangente? Coseno. Muy bien. Coseno. Tranquilo, ahí cuando vea la clase va a estar un poquito más explicado. Obviamente aquí es que no me puedo poner harto detalle. Pero, digamos, en la clase que yo les hice a ellos, de hecho fue más lento, ¿verdad, de Tere? Porque me puse a construir para que entendieran que era opuesto, adyacente y todo eso. Entonces ahí vas a entender bastante. Entonces, vamos a ver. Coseno, que recordemos que es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Coseno, pero no vamos a poner esa cosa grande, vamos a poner coseno del ángulo, coseno de 62. ¿Estamos bien? Igual, adyacente, ¿verdad? que el adyacente vale 1. O sea, es muy raro que valga 1, pero es lo que dice. Sobre hipotenusa que mide X. Recordemos que en estos ejercicios la X no nos puede quedar abajo. y si teníamos algo parecido a eso, ¿qué decíamos? Como una balanza, como un columpio. Este magecito que está aquí abajito sube y este magecito que está aquí arriba baja, ¿cierto? entonces, ponemos la X donde estaba el coseno y donde estaba la X ponemos ahora el coseno de 62. ¿Estamos de acuerdo? Buscamos en la tablita coseno 62 Ojo, no es seno, coseno, ¿verdad? Coseno. Tenga mucho cuidado con lo que dice para que no se engoló con la ley de senos. Dice que coseno de 62 me corrigen 0, 46, 95. ¿Ok? 46, 95 y eso lo meten en una calculadora. Así tal, 1 dividido entre eso porque recuerden que la raya fraccionaria ¿qué significa? División. La raya fraccionaria siempre significa división. Entonces, va a ser 1 entre ese numerillo que está ahí marcado. 0, 46, 95. ¿Me avisan cuánto les da? ¿Perdón? Hipotenusa. ¿Cuánto hay aquí? 2, 13. ¿Ok? ¿Estamos bien? 2, 2, 13. Entonces, vea que eso es para recordar un poquitito ahí de de lo que estuvimos viendo de seno, coseno y tangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Para no ser tan pesada la clase porque como se van a quedar conmigo tanto rato, vamos a tomarnos 10 minutos, ¿les parece, chicos? Ok. Primera cosa antes de leer los problemas. Usted nunca, nunca va a tener que saber adivinar si es un ángulo de elevación o de depresión. El mismo problema lo dice. Y si no, y si usted no lo sabe, interpretar es porque usted no está leyendo bien. su maestra de escuela se está devolcando la tumba si se está muerta. O está teniendo pesadillas porque usted no sabe leer. Lo que sí le puedo perdonar, que eso sí es normal, es la interpretación de la situación de cómo dibujarla. Segundo, un dibujo, aunque sea de palitos y bolitas, un dibujo es primordial. Vea, yo no conozco a nadie que pueda sacar un problema de ángulos de elevación y ángulos de depresión sin dibujo. Aunque sea, insisto, un dibujo de una bolita y un palito, por lo menos para ubicar. El dibujo no tiene que ser una belleza, esto no es artes plásticas. Como para ubicación. Exactamente. Es para una ubicación. Ahora, lo que voy a dibujar en la pizarra no tiene nada que ver con el problema que voy a resolver, pero es para algo. Cuando yo llegue, sea un ser humano, bolitas y palitos, vea, y me diga que tiene un ángulo de elevación o de depresión, cualquiera. Lo primero que ubico es la línea horizontal. Es donde están los ojos, donde casi le saco los ojos a tener la semana y no hago una regla. Cuando me dice un ángulo de elevación, es cuando el objeto está hacia arriba. pero se forma con la línea horizontal. El ángulo de depresión cuando el objeto está hacia abajo, el ángulo se forma aquí o aquí. Ahora, ¿por qué le hace aclaro eso? Porque dependiendo del dibujo, a veces más que todo cuando son edificios, cuando son edificios viene algo así y ponen el ángulo ahí. Usted puso el ángulo entre el edificio y la línea de depresión, se voló el ejercicio al demoro. El ángulo siempre tiene que quedar con la línea de visión. La línea de visión puede ser en los ojos de un ser humano o en la parte alta, dependiendo de lo que tengamos ahí de un edificio. Todo depende. Usted no va a tener que adivinar, hay que leer nada más. Y la idea de los ángulos de elevación y depresión es para terminar los ángulos seno, seno o tangente. Porque independientemente sea un ser humano, sea un edificio, sea una pared, una escalera, lo que sea, va a haber algo vertical. Vertical es de pie, ¿verdad? Cuando usted esté viendo un partido de fútbol y digan, me apegó del vertical, es que me apegó del palo que está de pie. Te aseguro que el narrador no sabe qué es vertical. Y si sabe es porque de verdad. No, en buen sentido la frase, pero es cuando está de pie. Cuando pegan al horizontal, cuando pegan al palo de arriba, un palo que está acostado. Suena muy tonto, pero mira cómo ayuda a ubicarse eso. O por lo menos a mí me ayudaba mucho en el poli. Vamos a ver acá. Insisto, ese dibujo era cualquiera, no tenía nada que ver con la situación que está ahí en el problema. Importante, chicos, vean, lean el problema cuantas veces sea necesario. No se vayan de Jupa a resolver una vez el ejercicio. Usted se fue de Jupa y ese ejercicio está mal. Lean. la clave está en leer. Háganse sentir orgulloso, orgullosa a su maestra de escuela. Si fue su mamá o su papá que le venía a leer, háganse sentir orgulloso. Mi niña se llamaba la niña Katia, pero yo le hago sentir orgullosa. Vamos a ver, aquí dice así. Desde la ventana de un cuarto, Daniel observa las llantas de una motocicleta parqueada a ocho metros de la entrada de su casa con un ángulo de presión de 25 grados. Si la casa y la motocicleta están en un mismo plano, ¿a cuántos metros de altura se encuentra la ventana del cuarto, Daniel? Vamos a ver. Dibujito. Vamos a dibujar la casa. Tampoco me voy a poner a dibujar una casa súper elegante. Ahí está la casa. ¿Estamos bien? Debe ver a la pantalla para que se ubique. Ah, perdón. Ahí está la ventana del cuarto, Daniel. Que no parezca la ventana no me importa. Mi interés es como leíamos ahora ubicar. Aquí está Daniel. ¿Estamos bien? Ok. Antes de hablar del ángulo de elevación, de presión, pero porque el problema habla de ángulo de presión, esta sería la línea de visión de la línea horizontal. Que esa línea horizontal es la que todos tenemos para ahora, ya sea para observar para abajo o observar para arriba. ¿De acuerdo? El objeto, ¿dónde está? Hacia abajo, porque el problema lo mismo lo dice, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que está observando Daniel? La llanta de una moto. ¿Qué moto más pichu? ¿Verdad? ¿Estamos bien? Entonces, la línea de visión es hacia abajo, porque está viendo las llantitas, ¿verdad? ¿Estamos bien? Aquí es donde van los 25 grados. No aquí, que a veces lo ubican aquí. No. Tiene que ser con la línea de visión, la línea horizontal. Y con la línea de visión, la línea de visión es hacia abajo, porque el objeto está hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Es que no, no tiene sentido. No tiene sentido, porque tenemos que relacionarlo con la línea horizontal, que es donde están por decirlo así los ojos. Y hacia donde está observando el objeto, que en este caso es hacia abajo. ¿Estamos bien ubicados ahí? Ok. Decía además que, ah bueno, que está en un mismo plano, es algo como eso que yo dibujé. No que la motocicleta sea como por allá. Que ya sería un dibujo tridimensional. Aquí obviamente no vamos a poder dibujarnos nada tridimensional. No tiene sentido para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más nos decía por ahí? Ya decía que la llanta es de una motocicleta parqueada a 8 metros de entrada de su casa. La entrada. Aquí, ¿cierto o no? Entonces, la distancia que habla de los 8 metros es de aquí a la llanta. Estos son los 8 metros. Los 8 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué nos piden? ¿A cuántos metros de altura se encuentra la ventana de Daniel? ¿Estamos bien? O sea, básicamente esta altura, ¿cierto? ¿Qué? Si usted lo ve, es esto de aquí, ¿cierto o no? Básicamente, por como yo hice el dibujito, esto de aquí, ¿cierto? Como todo en matemática, ¿cómo se llama eso? X. Y ahora, como estamos hablando de una casa, no es una casa mágica, no es una casa ahí construida en un terreno falseado ni nada por el estilo, con el suelo de eso forma un ángulo de 90. ¿Estamos bien? Y recuerdan lo que les expliqué de los ángulos que estaban como en líneas así. Ese ángulo no me sirve mucho ahí, pero, por lo que les expliqué, lo podemos paranzar por acá y esto sigue midiendo 25. Si no se acuerda por esto de acá, pero tengo dos líneas paralelas, que son estas de acá y una que las atraviesa que se llama transversal, que también podría ser así, porque ven como la situación que nosotros tenemos. Esta parejita de acá es congruente con esta, o sea que miden lo mismo. Esta de aquí es congruente con esta de acá. En el caso del nuestro, vean que aquí está la línea paralela, ¿verdad? La roja que es paralela con el suelo, ¿cierto? Entonces, vean que nada más que la transversal está quedando aquí, ¿cierto? Este ángulo tiene su parejita aquí, exactamente, igual. Vamos bien por ahí. Y ahí, usted se va a concentrar en esto de acá, bueno, voy a pintarlo en amarillo, en este triangulito de acá, no hay que pintarlo, a mí me gusta perder el tiempo. Este es el triangulito que usted va a usar para averiguar la altura. Y entonces, ya aquí, vea que es un triángulo y un rectángulo, ¿cierto o no? Use lo que se supone que nosotros ya sabemos de ahí. Por ejemplo, esto para el ángulo de 25 viene siendo el cateto opuesto, ¿cierto? Y esto para el ángulo de 25 viene siendo el cateto adyacente. ¿Qué es eso? Tangente. Tangencia es otra cosa, entonces no diga tangencia. No, no, es que hay otra cosa que se llama tangencia, entonces por eso es para que no lo pudiera confundir cuando lo llega a ver. Tangente. Tangente. Tangente, ¿qué me decía? Tangente del ángulo que nuestro ángulo mide 25 es igual cateto opuesto que es el X, ¿cierto? Sobre el adyacente que mide 8. Ojo que ya en este caso por como quedó montado ya la X está arriba, ¿cierto? Cuando la X está arriba usted no la toque, déjela ahí. Vamos a mover lo que está abajo que en este caso es el 8. Tangente 25, ese 8 pasa para arriba pero a multiplicar. Probe, ¿qué pasa si yo pongo el 8 al frente de la tangente a multiplicar o lo pongo atrás como lo puso usted? En la misma ola porque la multiplicación recuerda que el orden no importa, ¿verdad? Entonces buscamos en la tablita tangente 25 que da vamos a ver 0,4663 40 lo revisan por si yo me equivoqué. Meten eso ¿cuánto de aquí? ¿Cuánto, Pau? 3,73 cuando son dos decimales ya la respuesta final puede ser solo dos decimales 3,73 ¿Qué fue lo más difícil ahí? No eso parte final el dibujo ¿cierto o no? El dibujo es lo difícil después de ahí todo es más sencillo porque son cosas que usted conoce ¿cuánto, Pau? es como en mi casa entonces lo único que yo leía por hobby era en la parte de portas después la parte y ya la opinión la opinión ya nunca dejo ahora que todo lo mismo es el caso ya vamos con los palos nos suplastan ¿me quieres hacer? sí ¿la no bien? sí, entonces hay que decir que se ha quedado ya no, ya no muy fuerte este lado de aquí sería igual que este lado de acá pero un término más o menos por ser de comunidad ¿sabes? 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 claramente vamos de mal listos listos yo estoy molestando es que vamos a ver yo ya voy conociéndolos aquí yo sé que Tere cuando copia no me pone atención, no capta ideas de lo que estoy explicando no, yo sí lo he visto no estoy diciendo que no es que no entiende del todo, pero sí le se le van algunas cositas es por eso es que por ejemplo con Tere, sí le digo que no copie hasta que yo termine Jaquín, yo sé que hay cosas que yo voy diciendo y ya las va anotando uno los va conociendo yo ya, pero ya vamos ya después, después vacilar Tere es para mortificarle la vida sí ok dos páginas después donde está el dibujito con el arbolito ese es un ejercicio muy interesante pónganle un asterisco ahí porque son de los ejercicios divertidos divertidos para mí, ¿verdad? esto ya era muerta, la chiquitilla suya, ¿verdad? ¿qué vamos a ver? de acuerdo con los datos de la figura si el ángulo de elevación con que observa la persona el punto más alto del árbol es de 60 grados y el ángulo de presión con que se observa la base del árbol es de 25 grados entonces la altura del árbol corresponde es aproximadamente pónganle mucha atención porque aquí hay que plantear dos cosas porque hay que plantear dos cosas vamos a ver ahí está el MAE supongamos que el MAE está bien erguido el MAE no tiene problemas de espalda no tiene groba, ¿verdad? entonces el MAE esto de acá esa es su línea horizontal esa es la distancia que hay de él al árbol observe que el árbol que ahorita voy a hablar del ángulo de elevación y de presión por eso va a quedar partido en dos, ¿verdad? pero nada de dos partes iguales, ¿cierto? y aquí esto que nos está mencionando estos cuadritos quiere decir que hay la línea horizontal con el árbol suponiendo que el árbol no está torcido que el árbol es un árbol perfecto aquí todo es perfecto o utópico pero es perfecto forman un ángulo de 90 grados ¿qué es eso? ángulo de 90 grados ¿de acuerdo? ahora bien repito esta es la línea horizontal el ángulo de elevación es cuando vemos hacia el acústico del árbol que ahí es donde estarían los 60 grados ¿estamos bien? recuerden que el ángulo de elevación o el de depresión siempre es con la línea horizontal y hacia donde vamos a observar y hacia aquí abajo es hacia recuerden que me decía que veía hacia la base del árbol, ¿cierto? la base es donde están las raíces lo que usted ve por encimita porque todas las raíces están por debajo ¿verdad? 25 grados ¿correcto? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿sí o no? ok hay que hacer los dos triángulos que ahí se nos forman ¿por qué? porque con el triángulo el triángulo donde está el D25 este pedacito esto es lo que me va a dar este pedacito apenas me va a dar lo de abajo ¿estamos bien? que ese sería como de la base hasta una cierta parte del árbol ¿cierto? mientras que el otro triangulito me va a dar este que es básicamente donde quede hacia la cuspide ¿cierto? ¿estamos bien? ¿se ubican? ok ¿cuál de los dos es el primero? el que más le cuadre el que más le cuadre pero los dos eso sí comparten un lado el lado que mide dos metros ¿correcto? ¿estamos bien? ¿cuál hacemos primero? ¿el turquesa o el rosado? ¿escójanos? no era la misma historia por eso ahí no ahí vean vean el cursor un momento eso es un triángulo bueno bien dibujado es un triángulo rectángulo ¿cierto o no? el de abajo también ¿cierto? comparten el lado que es la línea horizontal que mide dos metros ¿cierto? y yo lo que quiero es esto y esto ¿pero por qué quiero esos dos pedazos? porque los uno que obtengo la altura de la ropa ¿estamos bien? no hay en este caso por como la figura está planteada no hay una mejor que la otra usted puede empezar con el que quiera voy a empezar con el rosadito al rosadito le vamos a poner X para variar puta creatividad 27 leches en el desear y solo puedes coger X vamos a ver esa para que me entiendan un poquito mejor y no se me no se me no se me complique la vista este es el triángulo rosadito ¿cierto? concentremos en este triángulo y profe el de abajo lleva la suave ahorita hacemos el de abajo llévela del cuello diría mami para este ángulo de 60 grados esto que viene siendo el ángulo lo que yo puse como X muy bien y para esto ahí me quedo otra vez la gente en un 99% de los casos ojo 99% de los casos todo se resuelve con tangente pero mejor vaya y revíselo bien porque es capaz que usted tiene tan mala suerte que revisa 1 y era coseno ah sí por supuesto ahí digamos para que pudiéramos usar algunas otras dos tendríamos que tener esta de acá que era eso lo que viene siendo la hipotenusa pero en este caso no lo tenemos no es que no lo pueda tener simplemente el problema no me lo da ¿estamos bien? entonces esto sería vamos con el rosadito primero tangente pero de aquí está muy grueso ese lápiz tangente de 60 ¿cierto? igual cateto opuesto que es el X entre el cateto adyacente que es el 2 pasamos el 2 para arriba y volvemos a buscar en la tablita cuántos tangentes 60 que usted se va a ostinar de tanto buscarlo se lo va a terminar aprendiendo 60 tangentes 60 es 1 73 21 doña paola cuánto de eso perdón señorita paola ahí me decía si me dice la hora es la distancia que hay del observador a largos cuánto para un toque porque entonces no ya se me ah no quizá 3,46 ok ese es X ¿estamos bien? ok les doy un chance para que copien y ahorita hacemos el otro chr y y y y Gracias. Comercial, mientras terminan de copiar eso, el fin de semana les llevo lista la carpeta ya, como que les había llegado por correo. Pero, Jainer, ahora me manda un correo a usted. Necesito que me vuelvan a pasar el correo porque me rebotó. Creo que lo escribí mal. Por favor. En la carpeta va a estar todos los documentos escritos y una práctica. Para que en vacaciones no tengan pensamientos impuros. Ok. Hagamos la parte del triángulo de abajo. Triángulito de abajo. ¿Qué se lo vamos a dibujar en turquesa? Y ahí me falta ese pedacito que le puse ya, ¿cierto? Para este ángulo, eso sigue siendo cateto opuesto, ¿cierto? Y el 2 sigue siendo cateto. Ahí viene aquí otra vez. Tangente de 25, igual al cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Voy a poner 2 y de una vez me voy a ir a la tablita a buscar tangente de 25, porque lo puedo poner una vez. Porque va a quedar ahí multiplicando, ¿verdad? Tangente de 25, que ya también lo hemos usado varias veces hoy. Igual a Y. ¿Cuánto va a eso, Pau? Está muy lenta. No se pase. No, no me sirve como secretaria. 2 por 0,426. Perdón. ¿Quedó? No se mueve el ángulo. Ah, perdón, es tangente. Sí, sí. Aquí puse más yo. Me fijé en la del seno. ¿Usted, profe? Bueno, tampoco sirvo, ¿verdad? No me pague el médico, pero eso me va a pagar como secretario. ¿Todavía no me pague el médico? Nada, todavía. No, si hago eso es para hacer una matazón. Espera, que la voy a ocupar. No, y lo peor es que yo tengo una amiga que entró una quincena después de que yo entré aquí, en otro lado, eso sí, y a ella le pagaron. ¿Qué? Y al otro profe de Marti, el que hace 7,90 y octavo aquí, a él tampoco le han pagado. Y él no es nuevo en el membro, él tiene ya nombramiento. Digamos, todavía, entre comillas, amigo, pasa porque yo soy nuevo. Pero, ¿de qué se diré? Ok, chicos, el primero me ha dado 3.46, ¿verdad? Y le sumo, que en este caso dio 0,93 para redondearlo, ¿cierto? 0,93, porque recuerden que era la suma de los dos pedacitos, ¿cierto? 3.46 más 0,93. Me da 4.39, pero ahí no está 4.39, pero está 4.40. No está largo, ¿verdad? Es una centésima de diferencia. Pero, cuando es tan pequeña la diferencia, es despreciable, ¿de acuerdo? Vea que ese ejercicio era para usar dos veces, la misma razón al final, pero con dos ángulos diferentes. Entonces, por eso fue que le quise que le pusieran atención a la resolución de ese. Ahí está, para que tomen más. Ahí está, para que no te ayude la diferencia. Gracias. 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 See you mate. Gracias. Gracias. Para el gobierno, si estos no ven un poquito, lo cierran y se trata para esto, para obtener el esfuerzo. ¿Perdón? Sí, supongo, no es el calendario. Vamos a ver el problemita abajo. Una escalera de 4 metros de longitud está apoyada a una pared de tal manera que forma con el suelo un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es aproximadamente la altura de la escalera con respecto al suelo? Si usted ve, es básicamente el mismo problema de la escalera ahora, nada más que no me dieron ningún. Vamos a ver. Aquí tengo la pared. Ahí tengo la pared. Dice que apoyamos una escalera que la escalera mide 4 metros. O sea, la longitud de la escalera son 4 metros. Dice que, vamos a ver, dice que la escalera con el suelo forma un ángulo de 60 grados. ¿Dónde está el ángulo? Acá. El ángulo se queda, se forma acá. Porque es con la escalera y el suelo, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente para que sea con la escalera y el suelo tiene que ser con la parte inferior de la escalera, ¿verdad? Y el suelo, pues yo creo que es muy óleo, ¿verdad? Entonces, ahí. Y lo que me preguntan es la altura aproximada que alcanza la escalera con respecto al suelo. ¿Cómo? ¿Qué me están preguntando? Realmente lo que me están preguntando es la altura de la pared. Porque donde usted apoya la parte superior de la escalera, respecto al suelo, esa sería toda la altura de la escalera al suelo, ¿cierto o no? Que viene siendo, insisto, la altura de la pared, en este caso, perdón. ¿Y eso qué es? Para este ángulo de 60 esto es cateto opuesto, ¿verdad? Pero esto es, este 4, ¿qué es? La hipotenusa, ¿cierto o no? Cateto opuesto a hipotenusa, eso es seno. Seno de 60 es igual, cateto opuesto entre hipotenusa, ¿cierto? Subimos el 4 y de una vez, en vez de poner seno de 60, buscamos seno de 60 natal y lo pongo. ¿Qué es? Para variar, 0,8660. Una cosa, vea que la escalera viene siendo la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa es lo que mide más, entonces si esa vara me da más de la hipotenusa, yo creo que está mal, ¿verdad? No me puede dar más de la hipotenusa porque la hipotenusa es la escalera en este caso. Usted sabe que en un triángulo, rectángulo, la hipotenusa es lo que mide más. Me da 3,46. ¿Quién? ¿Qué se hizo su hermanillo? ¿Por qué? Ah, bueno, por lo menos. Sí. Sí, pero dígale que ahí también están los videos, ¿verdad? Ah, no, es de... Póngale, porque el otro día yo los quiero un bachi, ¿verdad? Bachi jugó más. No, pues ya le he contado a Daniel Parabachi y el otro año voy a hacer una antología para no tener que darles copias así a cada rato. Entonces esa impresora se va a morir, pero no importa. No, parecido. Yo considero que el añillo más difícil es octavo. Dele gracias a Dios que no soy yo el que hace el examen. ¿Qué era yo cuando me inspiro? Claro. Cuando yo trabajaba en colegio, me preguntaban. ¿Ustedes conocen a Randall? El profesor de biología. Randall fue compañero mío y yo fui compañero de Randall en colegio, cuando trabajamos en colegio, juntos. Y siempre los chiquillos de la profe, ¿cómo está el examen? Depende cómo pasa el fin de semana, así lo hago. Y siempre era el lunes, profe, ¿cómo pasó el fin de semana? Ay, mira qué lindo que yo el examen. Yo el examen lo hago para una persona que estudia. Mis exámenes no los pasa cualquiera. Yo lo hago pensar. Más allá, digamos, de la materia. Lo hago para que piensen. Es una persona que lo que hace es aprender procedimiento, procedimiento. Es buena. ¿Por qué? ¿Qué leíó? ¿Papá. No. 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 Me salí. hagamos otro ángulo de elevación o de depresión según lo que nos toque siguiente página el primer ejercicio que está ahí vuelvo e insisto chicos en ángulos de elevación y ángulos de depresión nunca vamos a tener que adivinar cuál es cuál siempre nos van a especificar cuál es el ángulo incluso como la hora que hicimos un poquito atrás que eran dos, se dio que cada uno nos especificaba entonces nunca, nunca nos va a tocar adivinar Dios guarde, eso sería imposible dice, si de la parte más alta de una torre de 24 metros de altura que se encuentra a nivel del mar se observa un barco con un ángulo de depresión de 14 metros, 14 grados que yo iba a decir metros, Jesús Cristo no coman pasto en el desayuno entonces la distancia aproximada de metros desde el barco a la base de la torre corresponde a vamos a plantear la situación esa torre podría venir siendo lo que es un faro pero como yo no sé dibujar yo todo voy a dibujar de ángulos entonces es más fácil aquí tendríamos la torre pero lo importante de esa torre es que mide 24 metros de altura esto mide 24 metros de altura porque el problema lo dice ¿de acuerdo? dice que desde la parte más alta de la torre desde la parte más alta de la torre aquí tengo la línea horizontal dice que hay un ángulo de depresión ¿por qué observamos un barquito? ahí es donde se forma el ángulo de depresión ¿de acuerdo? pues nada más y dice que está al mismo nivel del mar esto quiere decir para ponerlo aquí imagínense que eso negro es el mar qué puta madre le cayó petróleo aquí está el barquito espere ¿por qué se mide mis dibujos? ¿de acuerdo? dice que el ángulo de depresión es de 14 recuerde que el ángulo se forma con la horizontal y hacia donde va a observarse el objeto ¿verdad? el ángulo queda aquí vean aquí es donde queda el ángulo nunca va a quedar aquí se lo aseguro entonces el ángulo porque usted tiene que tocar la vertical la horizontal pero aquí están los 14 grados ¿estamos bien? por la razón que fue la que me presentó hasta ahora de los ángulos este ángulo de 14 lo puedo poner aquí abajo ¿cierto o no? vean primero y esto es como y todo todo tanto hay que pasarlo digamos es mejor para manejar el triángulo ahí abajito aquí en el ángulo de 90 porque todo está bajo el nivel del mar sobre el nivel sobre el nivel perdón a nivel del mar ahí está ¿cierto? ¿qué es lo que queremos averiguar? la distancia que hay de la base de la torre al barquito ¿cierto? y pongámosle P ¿por qué P? porque yo quiero para no ponerle X veamos ahora estos 24 respecto a ese ángulo de 14 ¿qué viene siendo? ¿qué viene siendo? ah no si tangente una vez ya lo respondió porque esto es el opuesto ¿verdad? y esto es el adyacente pero aquí va a pasar algo que no nos haya pasado ante los ejercicios anteriores de tangente vea tangente de 24 de 14 tangente de 14 es igual opuesto sobre el adyacente vea que nos quedó abajo la incógnita usamos lo del columpio ¿se acuerdan? la P se pone arribita y abajo pongo la tangente de 14 ese 24 ni siquiera se lo pudo moverlo de ahí eso no se puede lo que se mueve lo que usted necesita que son estos dos ¿estamos bien? como que se cruzan por decirlo de alguna manera y entonces ya tenemos esto porque sería 24 metemos y buscamos tangente de 14 en la tablita tangente de 14 0,2493 y metan eso en la calculadora y nos da 96 punto 27 no me quedo ondeado pero probablemente dice 96 lea lo que dice la pregunta hay distancia aproximada ¿cierto? entonces ¿qué es lo más lógico? 96 ¿cierto? ¿cierto? no 26 27 pero no viene 96 con 27 ¿qué es lo más cercano? 96 ¿yo? no por la definición de tangente no va a poder porque recuerda que tangente es opuesto sobre opuesto sobre adyacente y te va a obligar a poner lo abajo no hay manera de cambiar eso si vos haces eso estás cambiando totalmente ya no tendría lógica lo que estás haciendo ¿vamos bien? Julie vaya a duerme que yo creo que ya fue mucha tortura por hoy pueden irse vayan a vacaciones ahí está para los que no han terminado de copiar como te digo creo que son como de la clase vos te recordaste la semana pasada son como dos clases anteriores o tres este ahí está explicado desde el usted nada más mande no no otra vez otra vez no no